La noche debe estar Corazón verde Corazón verde Venga Si lo que esto se termina No te gusta ser una Que me dio Date falta de ella falta Pero si te paramos Vamos a perder La soledad Morriendo lejos de casa sin preocupación Sin importar frente al mundo Gritar mano a mano Lo vamos a joder Podemos hacer Estábamos O sea una Gritando otra vez Gritando otra vez Lo podemos hacer Estábamos Todos a una Gritando otra vez